Bueno chicos y chicas, antes que nada pedir perdón porque ayer no pude subir el vídeo que había prometido que subiría y es que cuanto antes diga que algo va a pasar, pasa Los que estén más atentos a Twitter habrán visto el mensaje y bueno, tuve un problema familiar, ¿vale? Bastante grave y no me veía con la motivación de grabar un vídeo Para ser francos, hoy tampoco estoy con la motivación suficiente como para ponerme a pensar ideas Así que lo que voy a hacer es crear este vídeo en el que os voy a proponer que vosotros creéis o penséis cosillas, en plan, aunque sean cortas o largas, podéis dejar una historia muy extensa o una breve idea en los comentarios y de ahí quizás cogeré varias cosas distintas, las mezclaré, crearé yo mis ideas y etc. En fin chicos, que no puedo hacer hoy vídeo, ¿vale? Lo siento mucho, en serio me duele muchísimo y os prometo que mañana haré un vídeo con un conjunto de ideas y intentaré hacer una historia y todo eso En serio, pido perdón y espero vuestros comentarios, adiós